Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquil Mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz Si las alijuelas no pueden herirte No existe una escuela que enseñe a vivir El ángel vigila, descubre al ladrón Le corta las manos, le quita la voz La gente se esconde o apenas existe Se olvida del hombre, se olvida de Dios El ángel vigila, descubre al ladrón El ángel vigila, descubre al ladrón Heridas que vienen, sospechas que daña Aquí estoy, pensando en el alma que piensa Y por pensar desarmar, desarmar y sangrar El ángel vigila, descubre al ladrón El ángel vigila, descubre al ladrón El ángel vigila, descubre al ladrón